No Jagger, Bandit, nada Puedes tirar ahí 2-6 Me da miedo la espalda Me rompió el escudo Yo te iba a decir, le quitamos el escudo Tengo un drone atrás y una... Buena Es que haya más tía Trote columna 1 Buena Easy peasy Nice, nice Ah, se han traído eléctrico ¡Ahí pilli! Está a la derecha el pilli En las escaleras Me ha roto el puto drone Muerto 1 Ha muerto el pilli Vale, vale Vale, vale Vale, mute Me está el mute cambiando la puerta, me ha roto Espérate No seguirás ahí, ¿no? Oh, que le estoy britchando, no sé cómo Bueno Hay uno en pilar aún Un bomb Puede ser que no lo bloque No le he hecho nada Tienes uno a la derecha pegado, creo Joder, es el soga, tío Joder No, no, estaba en el 1 Luego será yo, voy a plantar Nice Let's push... To be back Like... The back... Where... You know... Solarium No he pillado el doble sentido No he pillado el doble sentido El amigo de Impero no ha dicho animo, eh A ver, maestro, que miro Ah, bueno, vamos a mirar Hay cross safe, todavía no No hay nadie en baño Han roto el drone Igual si hay alguien en baño A la derecha Two here, two here Llegar left, yep Good job Ya he traumado el Impero No, ahora le voy a preguntar que donde es ¿Hay uno ahí en baño? Ya, ya, pero yo tengo uno aquí a la derecha Se mete Impero Toque maestro Vamos a ir Heal yourself Piano No, tío, es que lo sabía Me ha hecho el timing Cuando voy a entrar por la ventana me pica Puedes plantar, puedes plantar Igual abrir ahí no ha venido bien Disclaimer Cuidado Cuidado es hora que baño está He baño, qué susto, eh Es como la Claymore si profe Juego pagar con puntos del canal para que juegues otra partida Juego otra Podría jugar otra, eh, si está rápida Y ahora dime la verdad, ¿de dónde estás? ¿Por qué quieres saber? Porque sé que puedes vivir en Inglaterra, pero no eres de Inglaterra. Nunca sabrán. Tienes que ser del norte, pero no sé dónde. ¿Qué? ¿Qué dices? Tienes que ser del norte del mundo, ¿sabes? ¿Tienes que ser del norte del norte de Europa? Sí, pero no estoy seguro. Pique un país. Pique un país y te diré si es o no. India. No, no, no. ¿India? ¿Qué es lo que? Sí. ¿Tienes un acento indiano? No sé. ¿Qué va? No sé ni qué coño. ¿No? ¿Y dónde puede ser? Polaco. ¿Poland? No, polaco no es. Polaco es más cerrado. Closer. Closer. Yo creo que es país el bajo. O algo así, tío. ¿Dónde te lo haces? Closer, ¿qué? O puede que usó alemán, ¿eh? ¡Moroco! ¡Mor! ¡What the fuck! ¡Moroco! ¡Moroco! Alemán, muy cold, muy cold. ¿Yurmane? ¡Mor... ¡Mor! ¡Mor, warm! Luxembourg. Más al norte, más al norte. ¡Moroco al norte! No, turquía no está... No, turquía no está... Mmm. ¿Sweden? Keep guessing, no... No, eh, close again. Ah, five. Estonia. Very close, very close. Estonia. Joder, es que en inglés, Letonia. Es de la... De los bálticos. Sí, sí, 100%. I don't know how to say in inglés that. That country. ¿Letonia? Sí, Letonia. Very close. It's in Lithuania. Very... It's Latvia. Latvia. Latvia es... Joder, es que en español no se dice así, tío. Latvia, Latvia, Latvia. Bielorrusia. Latvia, Latvia, Latvia. Latvia. Es que no sé qué coño es Latvia, tío. En... Lituania, ¿no? Lituania. No, Lituania, ¿no? ¿Letonia? Letonia, me pone a mí en Google. Escaleras de garage. Abren el techo. Vaya ángulo de mierda. Es que es una hamburguesa, ¿eh? ¿Qué es coño es hamburguesa, tío? Aquí. A la derecha. ¿Desde cuándo es sucia para hamburguesa? No sé, tío. Desde ahora. Y arriba, en pan de cebada, hay uno. Me la han matado al de pan de cebada. Ojo, otro en de cebada. ¿Light 10 HP? Se va para arriba, creo. No, están en entrepiso. Están en queso ibérico. En queso ibérico. Estás de Lituania. A estos si les haces quick pick les ganas, tío. Con el ping que llevan. Matad a la hatch, pero no sé si habrá otra. Miguel, le ha llegado el momento. 20 de terreno mía. Cúbrete. A los 100 torcios. Esto es lo que me gusta a mí de rank. Es el platín. Abre, abre. Abre más. Y cúbrete conmigo. Está afuera en la calle. Va a flipar. Está ahí piqueando, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Vale. No, 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 no.